Es martes, martes de música y por supuesto ya está con nosotros como lo habíamos anunciado el gran Esio Oliva que nos presenta su nuevo sencillo y además nos cuenta que bueno ya es internacional desde hace tiempo pero nos cuenta sus proyectos. Esio, ¿cómo estás? Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Sara, ¿cómo están? Noemí, ¿cómo anda todo en Cusco? Un abrazote. ¿Cómo estar por allá? Bien, bien, todo bien. Bien, esperando tu visita Esio, aunque estuviste hace poco. Oye, gracias, gracias a todo RPP y a ustedes por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que para mí es un momento muy importante porque siento que vuelvo a mis raíces, ¿no? Después de cinco años de tener canciones como siempre ha sido tú, el calendario, cómo le hago con él y varias canciones que siento que se volvieron himnos para mi público. Vuelvo con una propuesta más pop, con un pop 2023 súper fresco, pero sobre todo volviendo a mis raíces a nivel sonido, ¿no? Porque acuérdense que yo vengo a los 17, 18 años, tuve una banda que se llamó Adamo. Un grupo que hacía pop, ¿no? Pop-ro. Sí, total, completamente pop-ro. Entonces siento que la industria además está pasando por un momento muy pop nuevamente y con mucho miedo, no voy a negarles, decidí volver a apostar por este sonido y creo que el resultado ha sido muy lindo. Pero estás mirando también otros mercados, ¿no? El de México y también el de España, en Europa, algo que es muy, pero muy importante para un artista peruano. Y muy retador, hermano. La verdad es que no es fácil lo que me he planteado. Por primera vez ingreso a España. En México he estado trabajando, vivo la mitad del tiempo en México. Bueno, acá está mi familia, pero mi base es Perú y siempre lo será. Pero estoy como entre México y Perú. Pero ahora, por primera vez, entro a España. Es increíble y tengo que decírselos y mandarle un abrazo a todos los peruanos que nos están escuchando desde España porque es increíble la comunidad peruana que tenemos allá y para mí es muy importante, es un paso muy importante cruzar el charco y que mi música y sobre todo Malamor esté entrando con tanto cariño y con tanta buena aceptación, ¿no? Claro, y de hecho va a ser un éxito. Ya has lanzado un cachito, una degustación de Malamor y has tenido ya 300 mil reproducciones. Mira, he tenido 300 mil reproducciones en un video, pero lo más loco es que yo estábamos hace un mes en Texas, en el estudio, grabando y se me ocurrió filtrar 30 segundos de la canción en TikTok. Para esto quiero que sepan que yo no era cero amigo de TikTok. No lo entendía. La verdad es que el TikTok es una gran aplicación. El punto es que pasó un mes y ahora hay más de 15 mil videos con el audio. Claro, tú puedes pegar esa canción, ¿no? Subes la canción con el audio y la gente con ese audio hace los videos que quiere. Bueno, hay 15 mil videos y cada vez más y ya, bueno, está sonando en Perú y en México y en España, entonces siento que lo que viene con esta canción es bien importante y se viene además un disco, pop. Estoy muy contento, estoy muy, muy contento y muy agradecido. ¿No de mí? Sí, bueno, tienes que enseñarnos, ¿va a haber algún trend de repente de TikTok ahora que te estás animando a entrar a esa plataforma? No de mí, ya hay, ya hay. Entonces espero tu video, por favor. Tienes que enseñarle a Sara, a Jorge, ¿ah? De acá no te vas sin hacer el trend. Cerrado. De todas maneras. Cerrado. Cuéntanos un poquito de qué va Mal Amor, porque a Sergio Roldán, nuestro operador, le encanta esa canción. Tiene muchos malos amores, entonces ya tiene que canción dedicada. Y está firmado, ¿ah? Ya lo vi, está firmado. Claro, claro. Lo que pasa es que la letrita pequeñita es que lo que no sabemos es que quizás él ha sido un mal amor. Ah, ahí está. Uy. Ah, por ahí está. Míralo, míralo, ahí está. Está reconociendo, me parece. Claro, claro. No, pero fuera de bromas, esto trata efectivamente de los malos amores y creo que además estos personajillos que creo que a todos nos han llevado en la vida, importante que pasen rápido, pero que nos han llevado todo, son importantes para saber qué es lo que uno ya no quiere. Entonces, y lo que digo tampoco es, o sea, no es en broma, también podemos haber sido en algún momento malos amores. Sí, claro, claro. Y ojo, no digo... Yo no. Ah, ok, ok. Sara no, Sara no. Yo no. Sara no. Yo sí, yo sí. Yo también. Yo sí, yo sí, yo también creo que puedo haber sido en algún momento un mal amor. Yo lo sé. No intencionalmente, obviamente sin intención, pero a veces son malos amores, entonces... Claro, claro. Creo que es una canción que la gente va a sentirse muy intrigada porque además suena fresca, suena muy alegre, pero en realidad el trasfondo es que es una canción así como que te rompieron el corazón y que tuviste un mal amor en tu vida, ¿no? No, claro. Y a mí sí me encanta eso que hayas retornado de una u otra manera al pop, ¿no? Tú lo has dicho, son tus orígenes, yo te conocí en el grupo y entonces me da mucho gusto que de una u otra manera estés retornando, ¿no? A lo que nunca has perdido también porque en el fondo yo sé que te gusta el pop, ¿ah? Siempre, siempre. Además, yo creo que mis propuestas siempre, si bien han tenido a veces salsa, latino, un poquito de urbano, siempre la base ha sido el pop, pero ahora sí me he ido al pop. Iré, duro y puro, 2023 y estoy de verdad muy, muy contento. Creo que la gente que nos está escuchando, si aún no la ha escuchado, pueden irse a cualquier plataforma o a cualquier radio del grupo RPP y van a poder escuchar Mal Amor. ¿Puedes cantarnos un poquito, por favor, de Mal Amor? Por favor, vamos. Otra mañana que despierto sin ganas de pensarte, ya te pensé. Hoy cumplo cinco meses desde que tú a mí me dejaste y yo no te dejé. Porque nadie me ha dado el antídoto pa' mi cor apagado. Cámbienlo por otro que se está roto y tengo a los pedazos volviéndome loco, ni mil consejos pa' quitarte de la cabeza. Tú a mí me hiciste un mal, mal amor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Oliva! Su nuevo sencillo titulado Mal Amor está ya en todas las plataformas y en todas las radios del grupo RPP. ¡Eso! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! ¡Gracias a ustedes por el tiempo, por el cariño y por la oportunidad! Y a escuchar todos Mal Amor, les va a encantar. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien!